Buenas noches, con la venia de la presidencia. Buenos días, ya 12, 9 de la mañana, ya es tardecito. Compañeras y compañeros diputados, estamos otra vez ante una situación que ya se hizo, ya se ha vuelto costumbre en esta Cámara. La mayoría no se atreve a cambiar una sola coma, esto ya lo sabemos, a los encargos que les envían desde allá arriba, desde Palacio Nacional. Esto ha dejado ya de sorprendernos, pues ya esto ya no sorprende a nadie, ya nos acostumbramos a aprobar reformas sin leer, sin cuestionar, sin contar la opinión de especialistas, especialistas, es decir, sin tratar de mejorar absolutamente nada. Hoy no es diferente. Esta Ley de Ingresos es un monumento al optimismo, pintan un escenario que en nada tiene que ver con las estimaciones de organismos internacionales y entidades autónomas. Esto va a generar graves complicaciones para las finanzas públicas y como ya se agotaron los recursos del Fondo de Estabilización del gobierno, tendrá un margen de actuación muy acotado ante imprevistos, muy pequeño será el margen de maniobra. En los primeros dos años del gobierno actual acabaron con el 97 por ciento de los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas también sufrió una reducción del 68 por ciento en relación con los 100 mil millones de pesos que se habían acumulado en el 2018. La organización México Evalúa propone que todo gobierno que use estos fondos presente un plan de recapitalización. Así se evitaría que se usen estos fondos de manera dispendiosa, abusiva e irreemplazable. Tenemos alternativas en las condiciones de uso y en las formas de recapitalizar. Es necesario que se discutan realmente estas iniciativas. Por ello, proponemos modificar la quinta consideración de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 para que los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas sean utilizados para fortalecer las acciones preventivas o atender los daños por desastres naturales, así como la creación de programas de ingreso mínimo vital y de seguro de desempleo. Es decir, nuestra propuesta es que estos fondos se usen ante emergencias o para generar un ingreso seguro para las personas que han perdido toda certidumbre, que hoy en día, créanme, son bastantes. Toda vez que desaparecieron el Fondem, debemos garantizar también los recursos necesarios para hacer frente a situaciones indeseables como pueden ser los desastres naturales. Asimismo, es importante mitigar el impacto del desastre económico que ha generado este gobierno con alternativas que no impliquen manipulación electoral de los más necesitados. Por eso proponemos un ingreso mínimo vital. Compañeras y compañeros, en la bancada naranja estamos a favor de una política económica responsable. Los invitamos a que apoyen esta propuesta. Muy buenos días y es cuanto.